Hola amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo para hablaros. Por fin traigo la famosa guía del Eurobásquet, porque empieza... No sé si empieza hoy mismo... Empieza ya, prácticamente, y se me estaba retrasando y voy a intentar hacerla hoy para que la tengáis. Así que vamos a empezar con la guía del Eurobásquet 2017. Bueno señores, vamos a ir analizando por grupos. Empezamos con el grupo A, que creo que es el grupo de la muerte. Creo que es el grupo más complicado. Vale que el Eurobásquet, el formato que tiene, es que se clasifican cuatro equipos. Y es complicado que se complique un grupo a uno de los buenos. Pero aún así, es de los grupos que más van a sufrir, porque hay tres equipos de muchísimo nivel. Y luego los malos, los que podríamos decir que son los equipos flojos de los grupos, no son tan malos como en otros grupos. Bueno, hay uno que quizá un poquito más. Pero vamos al dato. Están en este grupo, Finlandia-Francia, como hemos dicho. Islandia-Polonia y Eslovenia-Grecia. Yo de momento creo que el ganador del grupo sería Grecia, porque pese a la baja de Antetokounmpo, es un equipo muy completo, con printersis que es muy bueno en Europa, en FIBA. Con Boroussis, que es muy experimentado, un peor muy experimentado, que ha pasado por el Madrid, que ha dado mucha caña en Europa. Está Papayaris, que es el pivot de segundo año de los Sacramento Kings, que también va a dar guerra porque es altísimo, 2'17", es una torre. Quizá es de las torres del Eurobásquet. Aparte, luego, tiene al señor Nick Calacis, que en NBA no pudo sacar sus virtudes, porque es un tío que no tiene tanto físico, pero que en Europa es un jugador muy poderoso. Entonces, el global hace que sea un equipazo en Grecia. Yo creo que va a ser el primero. En segundo lugar, tenemos que hablar de Francia. ¿Por qué cae la Francia cuando muchos sitios lo ponen primero, incluso segundo detrás de España? Porque yo creo que las bajas le hacen mucho efecto. Hay que pensar que el líder va a ser Cornier, un jugador que es súper irregular, que ha metido 17 puntos en la NBA, pero que ya no es tan súper joven, que no defiende una papa. El segundo es Nando de Colo, que es un jugador muy importante en Europa, pero se centra demasiado en el exterior, porque luego, el otro NBA que tienen es Geoffrey Lovenier, que no ha tenido ni siquiera minutos en la NBA y que es un jugador que es blandito por dentro. Aparte, luego Boris Diop, que llega ya con muchos años, aunque este tío yo no me lo quiero encontrar nunca, jamás. Nunca, jamás. Sin embargo, en el global creo que les faltan cosas, les faltan armas a este equipo, cosas que tenían y que no las van a tener de otros años y que pese a tenerlas le han ganado a España. Por ejemplo, hablo de Nicolás Batún, hablo de Tony Parker, hablo de jugadores que... Rudy Gobert, que prácticamente ahora es el mejor jugador de Francia. Y obviamente no los tienen a ninguno, entonces, bueno, yo creo que se nota mucho eso. Segundo, pongo a Grecia. Tercero, pongo a Eslovenia. El equipo con el que voy yo después de España, porque me ha ilusionado, es un equipo que le ha ido muy bien en la preparación, solo ha perdido contra Croacia dos veces, luego otro partido por ahí con un equipo más flojo como Israel, pero le ha ido muy bien realmente en la preparación. Luka Doncic, que yo esperaba mucho de él, me está dando eso que esperaba mucho de él, más de 20 puntos por partido con su selección, algo increíble con un chaval de 18 años. Un tiro de 3, impresionante lo que está haciendo. Además, cogiendo muchísimos rebotes, más de 5 rebotes y muchas asistencias también. Y está acompañado de Goran Dragic, que es la gran estrella, el mentor de Luka Doncic, que se está saliendo también y que ahora en los últimos partidos está cogiendo la rendija del equipo. Y como digo, le está yendo muy bien la preparación, están jugando muy bonito al baloncesto. Y yo es que estoy enamorado de Eslovenia, así que voy con ellos, y voy con ellos después de España. Y espero que les vaya muy bien y si puede ser una fila de Eslovenia-España, Juanmi Capiric, ojalá. Más cosas de este grupo, me quedan los 3 peores equipos, y el siguiente sería, en mi opinión, Polonia. No tiene grandes estrellas, no tiene grandes números, pero le ha ido muy bien también la preparación, 7-3 o 7-4, creo que han hecho. No destaco un nombre, pero son muy compactos. Han ganado equipos relativamente fuertes, como puede ser República Chica. No es que sean equipazos, pero son equipos que dan mucha guerra. Y se llevan pasado por ahí sin ningún problema, así que Polonia, lo pongo ahí, pese a que no está Marcin Gorta. Pero creo que van a seguir dando guerra estos señores. Luego me quedan los dos peores, que son Islandia y Finlandia. Y aquí la decisión es más complicada. Finlandia tiene a Lauri Markkanin, que ha estado haciendo 17-18 puntos por partido con su selección. Muy bien, es la séptima lección de este draft, 2017, para los Chicago Bulls. Y está dando muy buena imagen, señores. Así que los que seáis de Bulls, tenéis que estar contentos con él. Pero su equipo es realmente malo, pese a tener a Coponen también al base famoso, bueno, base famoso, base que jugó en el Barcelona de la ACB. Y tienen alguna que otra cosilla más. Y por el otro lado, Islandia tiene a un chaval de la NCAA, que este año no ha sido drafteado, que promedió 17 puntos en la NCAA y que ha sido el máximo anotador en todos los partidos de la selección. Ahí tengo dos dudas, ¿vale? Finlandia en la preparación no le ha ido nada bien. O sea, han ganado solo dos partidos o una cosa así, muy mal, la verdad. Un partido solo han ganado, creo. Y sin embargo, a Islandia le ha ido algo mejor. Ahí está mi duda. Pero yo confío en Lauri Markkanen, así que le voy a poner penúltimos a Lauri Markkanen. Y últimos voy a poner a Hermansson, que es el nombre del jugador de Islandia, que estuvo en la NCAA el año pasado y ha sido un drafte. Y los pongo últimos a Islandia. Este grupo es mucho más asequible. Tenemos a Alemania, Italia, Israel, el grupo B, estoy hablando. Georgia, Lituania y Ucrania. Solo dos equipos de enjundia, dos equipos de nivel y uno con un nivel más bajo, ¿vale? Aquí está Lituania, va a ser el líder absoluto del grupo, con Valenchunas, que ya vimos el problema que le causó a los hermanos Gasol. Un Miska, que también genera muchísimo terror en FIBA, porque es un jugador súper largo para este baloncesto, para este tipo de baloncesto. Y además tenemos que hablar del juego de Lituania en general, que como bloque acaban haciendo mucho daño, muchos problemas a todos los rivales. Se siente muy fuerte y juega muy duro. No tengo dudas, van a ser primeros. Segundo, pongo a Italia. Italia, que es una Italia descafeinada, ¿no? La estrella es Marco Bellinelli, que bueno, Bellinelli se puede cascar sus 20 puntos. Es un tío con muy buenos porcentajes, con muy buen tiro. En FIBA además se mejora todavía más, porque están más asequibles los tiros. Y es un equipo que ha perdido, por desgracia, a Galinari, por hacer una subnormalidad, pegándole así a un rival y se ha lesionado. Entonces, han perdido a Galinari, no está ya Barniani, es un equipo que ya no es lo que era esta Italia, pero que Bellinelli nos hizo un destrozo a España hace un tiempo. Y puede, si tienen el día, son tiradores nazos, los muy cabrones, tal cual. Y esperemos que no tengan el día, por lo menos cuando le cuente contra España. Los pongo segundos. Seguimos hablando de que nos queda peor que Israel, Ucrania y Alemania. Son equipos flojillos, pero yo voy a confiar en Israel, porque Gaspi, el nuevo jugador de Golden State Warrior, se ha estado saliendo con su selección, promediando casi 20 puntos, y creo que va a causar furor en el Eurobasket, y va a ser uno de los hombres revelación de este torneo. Así que los pongo terceros a Israel. Y luego voy a poner a Alemania, Alemania. No confío tanto en Sasa Pachulia. Alemania voy a poner en cuarto lugar. Y Alemania, que es Dennis Röder, y ya está. Ya está. O sea, aquí. Ya está. Cero, cero, cero. O sea, Dennis Röder ha estado haciendo 3 o 4 partidos, de más de 24 puntos más, de 23 puntos con su selección. Y pese a eso, incluso ha perdido partidos. Así que uno de 28 creo que también lo perdió. O sea, que Alemania es una caquita moruna. También tiene a otro jugador de la NBA, que ha fichado este año los Boston Celtics, y hablo de Daniel Teis, que, bueno, es un jugador que va a ser hasta suplente. O sea, que imaginad el nivel que puede llegar a tener. Siguiente equipo. Tampoco pongo a Georgia de Sasa Pachulia. Pongo a Ucrania, porque pese a no tener tampoco grandes nombres, le pasa un poco lo que a Polonia, y trabaja muy bien en equipo, y van a dar la lata porque son un equipo muy aguerrido. Los de Europa del Este son equipos muy duros, en general. Aunque sean más malos o tengan menos calidad, son equipos que molestan mucho. Luego está Georgia, y ya. O sea, es que Georgia es el peor equipo del grupo, pese a tener al dios Sasa Pachulia. Y así lo dejo el asunto. Vamos con el grupo C, vamos con el grupo de España, y es un grupo muy malo. Malísimo. Es un grupo muy malo, comparado con lo que hemos visto anteriormente, en mi opinión, es bastante menos el nivel. También porque España, la realidad es que sube el nivel, y hace que sus rivales, si encima son un poquito más malos, el grupo sea más diluido, por lo menos desde mi punto de vista. Como digo, España va a primera, ya sabemos lo que tiene España, Juancho, Mar, Pau. O sea, prácticamente lo tiene todo, lástima lo de Serio y Jul, que no va a estar por la lesión que tuvo, pero Nicola Miroti o Ibaka, son las otras grandes bajas que podemos catalogar, que podemos echar de menos. Pero yo creo que llevamos un juego interior bastante poderoso, con cuatro jugadores NBA, con Willy, con Juancho, con Pau y con Mar. O sea, creo que ahí no vamos a tener absolutamente ningún problema, si tenemos algún problema es más por fuera, aunque también tenemos jugadores de nivel y de gala, con Ricky Rubio, Sergio Rodríguez y todo lo que hay. Sastre, Navarro, bueno. ¿Qué os voy a contar? España, liderísima de su grupo. Segundo en este grupo, yo creo en Croacia, en Dario Saric, creo en Boya Mautanovic, creo en este grupo que ha ganado partidos a Eslovenia, que es un equipo que yo considero que está muy bien, que le ha ganado partidos a Serbia también le ha ganado a alguno. O sea, es un equipo muy interesante, el de Croacia, creo que va a dar mucha guerra y que hay que tener cuidado con él, porque es que no es solo esos dos jugadores que he nombrado, sino que está también Rokouki, es que hay mucha experiencia en ese equipo y que son siempre un equipo que va a dar guerra. Así que, bueno, también está Marco Tomás, el famoso Marco Tomás que pasó por el Madrid, que ya tiene más años que 80, pero que también tiene mucha experiencia en esto que es jugar y botar la pelotita. Y Croacia creo que nos lo puede, él es el único rival que nos puede poner las cosas complicadas en el grupo y que creo que va a estar por ahí. Tercero en el grupo, creo en Montenegro. Montenegro con Busevich, el pivot de los Orlando Magic, que últimamente ha perdido importancia en el equipo, que ha perdido repercusión, pero que es un jugadorazo, Todorobi, Dublevich, el jugador del Valencia, que creo que van a formar una pareja interior bestial, Busevich y el. Más cositas de Montenegro, pues es un juego muy parecido a todo lo que es Serbia, Croacia, etc. Juan, ese tipo de baroncesto europeo del este que usa mucho el poste bajo y que también va a molestar, le podrá molestar muchísimo, pero no tanto como Croacia. Luego, a partir de aquí, empieza la masacre. Venimos con la República Checa, que ha ganado dos partidos en la preparatoria. Para que os hagáis una idea, jugando contra equipos como Alemania, contra Islandia y contra equipos así. O sea, ya ha ganado dos partidos. Aún así, la pongo en esta posición porque el Satoraski sí que ha mostrado un buen nivel y con un jugador de ese nivel puede llegar a clasificar para la siguiente ronda. El siguiente equipo, que sería el que tengo las dudas sin meterlo a él o a República Checa antes, es Hungría, que hay que destacar a Hanga, el nuevo fichaje del Barça. Hanga, lo decís vosotros, yo la verdad es que ya sabéis que mi pronunciación es tan pena, pero el nuevo jugador del Barcelona que estaba en el Bastonia y ha dejado muy buen sabor de boca. Tiene algún que otro jugador más Hungría, es un equipo que también es muy aguerrido y que va a dar también bastante la lata porque le echan de lo que hay que echarle y lo pongo ahí en ese perdaño y luego los dos peores que sería, bueno, los dos peores no, me queda solo el peor, que es Rumanía, que bueno, es un equipo que tiene Moldeveau, Moldeveau, pero un poco más, es un equipito que va a ser, yo creo, el último del grupo y que va a recibir bastantes, incluso bastantes palizas, porque cuando ha jugado contra equipos malillos ha competido, pero cuando ha jugado contra equipos buenos le han metido palizas, como Francia, por ejemplo. Vamos con el último grupo, vamos con el grupo D, un grupo mucho más difícil que es de España y que tiene a otro, al otro gran candidato que si no hubiera tenido bajas, que las va a tener como Nicola Jokic, como Belichia, como Teodosic, sería para mí el máximo candidato a ganar el Eurobasket. No es así, suerte para los españoles, mala suerte para los Camamos el baloncesto y van a ser aún así primeros de su grupo, porque un equipo liberado por Jovic en la posición de base con Boda Bogdanovic, el nuevo jugador de los Sacramento Kings, que también es un jugadorazo en FIBA, ya ha demostrado el año pasado en el Fenerbahce, también a Boba Marjanovic, que va a salirse porque es la verdadera torre de este Eurobasket y que además es que le ha ido muy bien en la preparatoria con solo una derrota creo que han tenido, además fue una derrota sorprendentemente contra Georgia, donde Sermadini se sacó en Nardo, hay que decirlo, se la sacó con más de 20 puntos y aún así es que no les veo fallando prácticamente contra los favoritísimos, pero las bajas que tienen les van a hacer sufrir contra esos equipos. Para ganar su grupo, fácil, pero luego ganarle equipos como Francia, España, Lituania, etcétera, lo tiene más complicado los amigos de Serbia. Líder Serbia y ahora vienen tres equipos que tienen un nivel muy, muy, muy parejo. Me he decidido por Rusia sin que me piquen la avispa esta que tengo aquí detrás. Dios, me odia la avispa. Dos mil años más tarde. Bueno, ya sin interrupciones de avispas, hablamos de Rusia y Rusia lo pongo aquí porque pese a que no ha ido tampoco muy bien la preparatoria, hay que decir que Alexei Esbest, el exjugador entre otros equipos de Minnesota Timberwolves, que fue donde más destacó yo creo en la NBA, pues se ha hecho 22,8 puntos en su equipo actual en Rusia y además en la preparatoria se ha hecho más de 20 puntos por partido prácticamente también. Entonces es un jugador que va a poner mucho, mucho que decir en este Eurobasket y va acompañado de otros jugadores que también van a dar mucha guerra porque son muy, muy peleones los rusos. Ya recordamos a la URSS y a esas peleas con el Dream Team de la NBA. Así que aunque ya no son la URSS también van a dar mucha guerra y yo confío que creo que van a estar segundos muy cerca, muy cerca de por ejemplo Letonia, el equipo el equipo Latvia, el equipo de Porzingis que nos pongo terceros y tengo dudas están los dos hermanos Bertans pero no me acaba de cuadrar este equipo Porzingis tampoco es que se haya estado saliendo en los partidos de preparación solo un partido ha sido el máximo anotador de su equipo con 16 puntos muy discretito en ese sentido de hecho Laura Imar Canning que es un jugador parecido ha destacado mucho más que él y qué más que decir es un equipo muy joven con muy poca experiencia y eso quizá le penalice de hecho todavía estoy a tiempo y creo que lo voy a cambiar voy a dejarlos como cuartos y terceros al que iba a poner ahora que es Turquía con Teddy Osman el nuevo jugador de los Cleveland Cavaliers que se ha salido este sí que se ha salido muchos partidos bueno casi todos los partidos han sido el líder de su equipo de anotación un liderazgo absoluto como Turquía la ha ganado Turquía equipos muy muy difíciles equipos muy buenos en la fase de preparación y creo que Turquía puede este año ser tercero y a lo mejor con un poco de suerte y un poco de empeño puede meterse incluso segundo en el grupo porque es un ya os digo nivel de Letonia Turquía y Rusia es absolutamente parejo luego vienen los otros dos equipos que yo pondría a Gran Bretaña ultimísimo porque es que no tienen nada de nada cuando han jugado con equipos que no eran malos le han metido palizones y yo creo que va a seguir así la línea y en penúltimo pongo a Bélgica pero Bélgica es mejor de lo que parece tiene un jugador como Lecomte que es el chaval este que juega de suplete de base de Van Fronso que viene de la NCAA estaba en Bailor creo que era y es un jugador que tiene muchas virtudes mucho juego en sus manos y aparte luego tiene a Tabu que es buenísimo me parece muy buen jugador de baloncesto muy conocido en la Liga CB y Bélgica en general con Garcel Herbel con algún que otro veterano creo que puede dar también su guerra aunque creo que les va a faltar un poquito para quitarle uno de sus puestos a Letonia Rusia o Turquía que pase lo contrario con esto y que se acabe metiendo Bélgica aunque esté la posibilidad ahí porque tienen el nivel sería un desastre para cualquiera de los otros tres equipos esa es mi opinión sobre los cuatro grupos que vamos a tener en este en este Eurobaskia 2017 un poco descafeinado señores no sé lo que opináis decídmelo en los comentarios para mí un poco descafeinado bueno para terminar os voy a hacer un poco de información de casas de apuestas vale para que os hagáis una idea a como como ellas valoran pues quién va a ser favorito vale para que veáis que sí que es verdad que España está muy por encima porque si no no lo pondrían tan bajo ahora mismo tienen a España se paga que gana el campeonato a dos euros por euro apostado vale el siguiente que más es Francia con seis cincuenta una verdadera salvajada que el segundo sea cuatro euros y medio más que el ganador normalmente pueden estar en tres incluso en cuatro el segundo pero esta vez está mucho más lejos porque Francia es la Francia que siempre la gana España pero peor entonces pues quieras o no le hace caer puestos en esa posición empatado con Francia está Serbia obviamente si hubiéramos metido a los que dije yo que podían estar pues seguramente estaría más arriba yo de todas maneras veo a Serbia por delante de Francia luego está Grecia que ha caído mucho sin Antetokounmpo y está a 11 euros por euro apostado una buena apuesta esa Lituania esta sería mi apuesta yo Lituania creo que está totalmente infravalorada 11 euros por euro apostado creo que Lituania ahora mismo es el segundo tercer equipo más fuerte segundo tercer equipo más fuerte de la competición y creo que es una buena oportunidad para llevarse un euro luego está Turquía se paga por euro apostado 21 eurazos luego Croacia 23 el Orbenia 23 Italia 23 Letonia 51 y Rusia 67 esos son los 11 primeros luego el resto ya se va más lejos creo que Alemania es el siguiente y no está ya muy muy lejos creo que infravaloran un poco a Rusia y que sobrevaloran un poco a Turquía pero lo demás creo que está bastante coherente con todo lo que os he estado comentando según mi opinión y según lo que yo he visto de preparatoria que he visto bastante y nada vamos a hacer intentar seguir el euro basket durante todo el tiempo que esté jugándose pues en mi canal no sé si haré un vídeo cada semana o una cosa así sobre el euro basket o quizá más no lo sé lo que haré todavía decidmelo en los comentarios lo que queréis si queréis un daily que hable diariamente de qué está pasando en el euro basket o decidme lo que vosotros queráis y qué os pensáis de cada uno de los grupos ganador no me meto en octavos y tal porque es más difícil pronosticar yo veo ganador a España y de los grupos ya os he dicho el análisis espero que os haya gustado dadle like y todas las cosas que siempre os pido señores un abrazo pascribete 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 y deja me like pascribete 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 y like un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.